¡Suscríbete al canal! Muy bien, cumpleaños número 5 Pero siempre anda por acá Siempre está viendo todos los Es un pequeño igu que nos acompaña Y yo creo que a estas alturas ya se le debió haber pegado Mucha, mucha de la información que aquí pasa Me cuesta trabajo, no lo logro todavía Como les dijimos, este video Se trata de Max Rebo Band Y bueno, la versión vintage Y la versión que... Una pequeña comparación que nos gusta a veces hacer De cómo evolucionan un poco estos juguetes Así es, y pues bueno En esta ocasión vamos a ver ¿Por cuál teleta empezamos? ¿Empezamos por Kenner? Yo digo que empezamos por Kenner La versión original de Max Rebo Como ustedes saben, Max Rebo es la banda Que gana sus pesitos En base de tocar en muchos eventos Pero sobre todo en el Palacio de Java Hay unas cuantas historias Por allá En estos libros que se llaman Historias de la Cantina Y el otro que te decía Historias del Palacio de Java En donde podemos ver Bueno, no ver, sino leer Acerca de un enfrentamiento Que tuvieron con la banda Una guerra de las bandas Una guerra de bandas Galáctica, por cierto En donde la banda de la Cantina Pues tiene ahí una discusión Para ver quién se queda con el puesto Con el jugoso puesto En el Palacio de Java Entonces está bastante interesante De las pocas cosas que podemos saber De estos personajes Que son un tanto oscuros Pero también tienen ahí Está interesante toda la historia Es muy interesante Entonces lo primero por decir Es que los miembros de esta banda Es comandada por el señor Max Rebo Que es el chico parecido elefante De este lado Tiene a su... No sé si es un saxofonista O clarinetista O cual sea el instrumento que maneja El señor Drupi McCoy Que es este Gordi Influon de por acá Y tenemos a la señorita Cantante Que tiene una melodiosa voz Side Notes Side Notes Que es de las pocas cosas Que para hacerte muy... Vamos a hacer, mira Para que hagas un close up Le vamos a dar la vuelta Esta es la versión original de Kenner Que saliera para el retorno del Jedi Por ahí del 85 Debiera ser Ups Y son estas tres figuras Venían en un empaque cuadradito Donde venían las cuatro figuras Estas no las podías comprar por separado Era un empaque completo Donde venían Las figuras con el piano Y demás Miren, esperen Quédense Si ven el empaque original Pues teníamos por ahí A los tres personajes Te lo voy a pasar aquí Al otro celular Ahí está Entonces teníamos Los tres personajes El pianito Y básicamente trae Los instrumentos O el instrumento Que usa Drupi McCoy Y los micrófonos Con los cuales Tocan En la parte posterior Podemos ver Que teníamos La ya muy popular En aquel entonces Serie De figuras Que estaban disponibles Y aquí por ejemplo Tenemos el precio En aquel entonces Era de 3.96 dólares Eso era barato 3.96 dólares Y había sido rebajado De 6.92 Mira esto lo podemos ver aquí Aquí está Tenemos el precio Obviamente En el museo La conseguimos Tiempo después Y costó Pues algo diferente Ahí está Perfectísimo Muy bien Listo Ya en esta serie Le pintan su pañalito Pero originalmente No tenía Ningún pañalito No El estilo Entonces tiene como Esta trompita El ojo parece Que está como Un poco crudo Es que Las fiestas son buenas En el palacio de Llama Y bueno Si podemos ver A este muchacho Pues lo hicieron De una forma cilíndrica Justo para que Entrara perfecto En el pianito Ahora De una vez Vamos comparando Y vean La versión de Max Reeve Un poco más Moderna Para Power of the Force Un poco Max Moderna Este sí Que si se fijan Es Pues muy similar Lo que cambia Obviamente es la pintura Tiene un mucho mayor detalle De pintura La versión moderna El azulito Que manejan Es más oscuro Sí pues estaba Un poco más Este Tiene más detalladito Más detalladito Pero fíjate A mí Independientemente Que sea más detallado Y que los colores cambien E incluso la figura Sea un poco más grande Me sigue gustando más La vintage Sí me gusta más Esta figura La verdad A mí no me gusta tanto Sin embargo En este museo Pues tenemos la oportunidad De ver y comparar Diferentes ¿Podemos ver los pianitos? Claro que sí Vamos a ver los pianitos Los pianitos redondos Estamos viendo Este es el pianito antiguo ¿Cuál es el antiguo? Este es el Kenner Y esta es la versión Ya más moderna Entonces vemos Que aquí tiene Son prácticamente lo mismo Es más pequeño este Pero podemos ver Un poco de más detalle En el piano Este es Como decoraciones O como Implementos Excelente Ambos tienen Como esta versión Donde pudieras tocar un poco Muy bien Ok ahora vamos Con Droopy Entonces vamos a dejar Aquí de regreso Al señor Max Rivo Y nos vamos Con Droopy McCoy Droopy McCoy Pues es el clarinetista En este caso Droopy McCoy Pues tenía Esta cara como muy rara Parece como un Parece como un Topo ¿No? Como un topo No tiene ojos O no se le ven ojos Aparentemente Y traía este Tipo clarinete O el El saxofón Que el otro día Veíamos la discusión Que teníamos Con este Kenny G De cuál era el instrumento Que usa Kenny G Y bueno pues también Es como un poco Gordín Flón Y tenemos esta versión Más moderna Que a mí no me gusta Porque ya no es Como gordito Más bien aquí parece Como un perro pug Un perro pug Más estilizado Sí Que no es mi favorito Obviamente el detalle De la versión nueva Pues es totalmente distinta Incluso el clarinete Tiene si te fijas Como Más detallitos Más detalle y color En este caso Pues no tiene ningún color Ni tiene nada Como que en la segunda Como que en la nueva Ya se dejó de echar la cremita ¿No? Así es Así es Como que se ve más avejentado Lo que acabas de decir Es cierto Ok Tanto el ojo Como esta pequeña Trompa y boca Salen de su mismo torso Sin embargo Para la versión digitalizada Pues lo que hicieron Le crearon una cabeza Y eso a mí En lo personal No me gusta Porque la hicieron realmente O sea La trataron de ser Más humanoide Y a mí me gustaba Mucho más esta versión Que era como Como alienígena Sí Está mucho más cool O sea Esta pues ya Es ponle una cabeza a fuerza Fíjate que no había tenido La oportunidad De hacer la comparación Pero sí Definitivamente Me quedo con La de De vintage Así es Las patas de pollo Pues son básicamente Las mismas Pero este se veía Como una criatura Más de la cantina Y aquí ya la hicieron Pues una criatura Totalmente regular Un humanoide Totalmente completo Un humanoide Pansón Exactamente Entonces esa parte Y todavía le hicieron Más panzón O sea No le hicieron aquí Ningún mérito Ahora Ahí te va un dato Ustedes recordarán Que aparecen En la nave de Java También aparecen En el palacio de Java Y en la nave Cuando van al pozo Del Sarlacc Y pues ya conocen Toda esta secuencia Ellos sobreviven Es correcto Aparentemente Max Rivo Se da cuenta De lo que está sucediendo Y escapan Antes de que Se destruya Nada que ver Con los músicos Del Titanic ¿Verdad? Que tocaron Hasta que Digamos que Las lealtades Eran diferentes El paycheck Era diferente También Bueno Los del Titanic No creo que tuvieran Un paycheck Como el de Max Rivo Pero en fin Recuerden que Estas piezas Van a estar disponibles En La Mole Así es Estaremos en La Mole Y tenemos Algunos Max Rivos Si gustan pasar Y por ahí Les falta esta pieza Para su colección Ahí los vamos A estar esperando Pues no me resta Nada más Que agradecerle A mi querido Amigo El Master Jedi Por haber de nuevo Compartido sus conocimientos Arroba Lucifavor Y darle las gracias Al señor productor Y dueño De la mente siniestra Que nos hace llegar Hasta sus hogares Teléfonos celulares Y donde sea Que nos observen El señor Arroba Davomático Nos vemos Wakanda forever Wakanda forever De nuevo